Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de CrisGrafías. En este nuevo tutorial te enseñaré cómo poder hacer un video con fotos o un slideshow de una manera fácil y con un software totalmente gratuito como lo es DaVinci Resolve. Vamos a una pequeña intro y empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar o importar nuestras fotos. Para eso apretamos la tecla control y y buscamos donde nosotros tenemos las fotos. En mi caso yo las tengo en una carpeta ya seleccionadas para poder colocarlas en este tutorial. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la pestaña de edición y una vez que estemos acá vamos a seleccionar todos nuestros archivos. Si ves donde yo tengo el puntero puedes ver que estoy dentro del panel de multimedia. Si yo presiono la tecla control y la letra A se me seleccionan todos los archivos y una vez que estén de color naranjo los arrastro a mi línea de tiempo. Lo primero que podemos ver es que la duración de cada uno de estas fotos dura 5 segundos lo cual puede llegar a ser un video muy largo. Todo depende de la cantidad de fotos que tú seleccionaste. Yo en mi caso haré que mi foto solo dure 2 segundos y para eso seleccionaremos todas las fotos de la línea de tiempo tal cual como ya lo habíamos hecho, control A y seleccionamos clic con el botón derecho en cualquiera de esas fotos y le colocamos cambiar duración. Aquí podemos ver que se nos abre una pestaña donde dice tiempo y fotograma. En tiempo aparece la duración que ya viene definida por DaVinci Resolve la cual son 5 segundos. Yo lo voy a dejar en 2. Le colocamos aceptar y podemos ver que ya cada una de nuestras fotos va a durar 2 segundos pero tenemos 3 segundos con este espacio en negro. ¿Cómo podemos eliminar este espacio en negro? A ver, a ver, ¿qué pasó? Muy fácil, lo seleccionamos, seleccionamos el espacio en negro y nos vamos a donde dice edición. Una vez que estamos en edición buscamos la opción que dice eliminar espacios vacíos. Pinchamos sobre eso y podemos ver que nuestras imágenes ya se han acomodado una al lado de la otra. Entonces, ¿ahora qué es lo que podemos hacer? Ahora vamos a colocar las transiciones entre cada foto. ¿Cómo hacemos eso? Cerramos la pestaña de panel multimedia y nos vamos a donde dice efectos. Buscamos la opción que dice transiciones de video y podemos ver que tenemos una lista con varios efectos que nosotros podemos aplicar a estos videos. En mi caso vamos a partir por lo más simple. Vamos acá a seleccionar corto uniforme y lo arrastramos en la mitad del primer video con la mitad del segundo video. Una cosa así. Podemos ver que ahí está seleccionada nuestra transición. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos colocar una segunda transición al segundo video, una tercera transición acá y así sucesivamente. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, colocar la misma transición entre todas las fotos porque es una forma más rápida de poder hacerlo, tú seleccionas todos los archivos, control A y luego colocas control más T. Podemos ver que ya se han aplicado las transiciones de forma automatizada. ¿Qué podemos hacer? Ahora, podemos aplicar unos zoom para que el video sea un poco más atractivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos al inspector y nos vamos a la opción donde dice video. Una vez que estamos acá, vamos a bajar donde dice zoom dinámico, lo seleccionamos y presionamos sobre él para que se nos abra este menú. Acá nosotros le podemos colocar intercambiar y así sucesivamente lo hacemos con cada una de las fotos. Aquí podemos ver que ya tenemos dos seleccionadas, activamos, nos vamos a intercambiar, vamos a la cuarta foto, volvemos a seleccionar, colocamos intercambiar, vamos a la quinta foto y así sucesivamente con todas las fotos que nosotros queramos darle un zoom. Esto se vería algo así. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder mejorar un poco más este video? Vamos a colocar una canción. Recuerda que la canción que nosotros queremos para el video tiene que ser libre de derechos de copyright. Yo, en mi caso, descargué la canción de Epidemic Sound, ya que al ser libre de derechos de autor, sé que no tendré problemas con el copyright. Si tú quieres probar esta herramienta para tus sonidos y tus efectos, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas tener 30 días gratis y así puedas tú decidir si quieres comprarlo o no quieres comprar. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a panel multimedia y vamos a buscar, vamos a cerrar esa, vamos a buscar nuestra canción. Yo, en mi caso, las tengo, bueno, aún no me he dado el tiempo de ordenarlas. La tengo acá en la carpeta de descarga, la vamos a seleccionar, la seleccionamos y la arrastramos a nuestra línea de tiempo debajo de las fotos. Vamos a cortar inmediatamente el video, presionamos Control-V y eliminamos. Ahora, vamos a ver cómo está quedando el video así, tal cual. Si has llegado hasta este punto del video, te quiero regalar una carpeta con algunas transiciones que puedes colocar en tu programa DaVinci Resolve. Te dejaré un enlace en la descripción con un enlace directo para que las puedas descargar y usar en tus próximos proyectos. Y bien, hasta aquí ha sido el video del día. Espero que te haya servido. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Recuerda que ahora se nos vienen las fiestas de fin de año, de Navidad, de cumpleaños, de viajes y vas a querer tener recuerdos de tus fotos. Así que esta es una manera muy auténtica, muy original de poder guardarlos y conservarlos y poder presentárselos a tus amigos y a tu familia. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Adiós. Subtitulado por Jnkoil